Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro Cuequita boliviana y que se venga la primerita maestro